¿Qué es la juventud revolucionaria? En América Latina, en el mundo entero. Es verdaderamente satisfactorio el comprobar una vez más que la juventud permanece despierta, buscando caminos, tentando nuevos horizontes, con la mirada hacia adelante constantemente. Y es importante, digo, porque en realidad en los discursos de los políticos tradicionales se habla de la juventud como los hombres del mañana. Pero yo creo siempre en la juventud como los hombres de hoy, los que están llamados justamente a producir los cambios fundamentales de un país. Como bien expresó alguna ocasión Juan Montalvo, los libertadores siempre fueron jóvenes. Y es cuestión de pasar revista a la historia. Bolívar, Sucre, en el caso del Ecuador, nuestros líderes revolucionarios más importantes se iniciaron jóvenes, desde jóvenes lucharon. Varios de ellos también se sacrificaron muy jóvenes por las causas revolucionarias. Eso es importante, el que siempre tengamos una autoestima de nosotros, en este caso que el joven tenga una autoestima de sí mismo en el plano revolucionario. Que no esté esperando que vengan los líderes de fuera, los redentores, los mesías prometidos, sino que asuman la condición de libertadores, de revolucionarios, ellos mismos y ellas mismas, hablando de las chicas de hoy. Eso me parece fundamental y por eso es satisfactorio acompañarles de estar con ustedes. Lo vengo haciendo desde hace varios meses en las distintas jornadas que ha tenido la juventud revolucionaria en Río Bamba, Loja, Guayaquil, Ibarra, en Machala, en fin, en distintos lugares. Porque yo me siento comprometido con la juventud revolucionaria en la medida en que me corresponde transmitirle, no mis enseñanzas, porque sería una pretensión exagerada, pero sí mis experiencias que pueden ser de alguna manera útiles. Y las experiencias fundamentales que yo he recogido a lo largo de una vida que se inició muy temprano, porque es interesante conocer que mi vida está marcada por la revolución desde la infancia. En Cuenca, mi ciudad, mi padre, socialista, maestro, periodista, fue líder de la revolución popular del 28 de mayo de 1944. Yo desde los 12 años de edad le acompañé a sacar los periódicos clandestinos, a hacer de enlace entre los revolucionarios que estaban escondidos, a participar en las manifestaciones, en fin. Desde los 12 años de edad hasta ahora no he dejado nunca el camino revolucionario. Me he equivocado muchas veces, es cierto, he fracasado unas cuantas ocasiones, también es verdad, pero me he mantenido y me mantendré así hasta el final, porque es algo en lo que creo muy profundamente. Pero justamente cuando yo veo todo el transcurrir de mi existencia como luchador, como combatiente del pueblo ecuatoriano, de América Latina, porque estaba en otros lugares también de continente, ofreciendo mi apoyo, cuando menos, o mi solidaridad. Yo digo que entre las experiencias que yo creo importante transmitirles, es de que hay defectos fundamentales que los jóvenes revolucionarios deben tomarlos en cuenta para no caer en ellos. Por ejemplo, el sectarismo. El sectarismo es una de las cosas más negativas. El sectarismo viene de secta, y secta quiere decir círculo completamente cerrado, donde no hay aire que viene de afuera. Un círculo que se vuelve un ambiente putrefacto, justamente porque se encierra demasiado en sí mismo. El sectario cree que solo su grupo vale, que solo ellos son los capaces, que solo ellos son los llamados por el destino o por la divinidad, según el caso y según la creencia, para ser los actores de la vida. Efecto que hay que superar, porque toda revolución que se deja infectar por el sectarismo se va descomponiendo. Otro defecto que yo he visto, he padecido, he visto que otra gente ha padecido en la lucha revolucionaria, es el dogmatismo. El dogmatismo viene de dogma. Dogma es aquella verdad supuesta que no admite discusión. Esto es así porque alguien lo dijo, porque alguien lo estableció, ya una Biblia religiosa, ya una Biblia política, una Biblia ideológica. Y como esto es así, no hay cómo salirse de la letra. Y eso es absurdo, porque es la vida la que debe ir indicando los caminos, no los libros. Y lo digo y eso que yo soy escritor, yo creo en los libros, pero es la vida la que debe señalar los caminos. El maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, llegó a decir algo que es una verdad digna de tomarse en cuenta. O erramos, o inventamos, decía él. O inventamos o erramos. Hay que inventar, hay que crear. Y para inventar y crear, entonces hay que tener el espíritu abierto. Uno no puede someter la vida a lo que dice un libro, a lo que dice un texto que lo considera sagrado. No, tiene que ver qué nos aconseja la vida. Hay dos países hermanos, o muchos países hermanos, son diferentes. Dentro de una misma familia no hay nunca un pensamiento único. Hay que ser atentos a lo que piensa el uno, a lo que piensa el otro. A veces la sabiduría viene de los más ignorantes. Los analfabetos aparentemente no saben muchas cosas, pero los analfabetos, por ejemplo, el campesino, el hombre pobre de los barrios, en fin, que tal vez no han tenido oportunidad en la escuela. Sin embargo, resultan más sabios que el que ha ido a las universidades, porque sencillamente la vida, la universidad, la vida, la que le ha enseñado, y muchas veces más que cualquier academia. Y para eso, entonces, es importante tener una actitud abierta, no dogmática, una actitud creativa. Un tercer mal que hay que tener siempre cuidado en los procesos revolucionarios es el burocratismo. Burocratismo viene de buró. Buró quiere decir en francés escritorio. El burocratismo es el apego a lo oficinesco, el apego a lo administrativo. Una revolución no puede ser burocrática. Tiene que ser al revés, antiburocrática. Tiene que airearse, tiene que estar en la calle, en el campo, en el proceso vivo de los pueblos. Si nosotros, en este caso, si la juventud se precave de estos vicios frecuentes en los procesos revolucionarios, el dogmatismo, el sectarismo, el burocratismo, sin duda puede llegar a crear muchas cosas. Y para eso sí es importante fijarse, no tanto en las figuras lejanas de revolucionarios importantes, como Lenin, Marx, Engels, Mao Zedong, en fin, porque ellos vivieron etapas diferentes, en tiempos distintos al nuestro. No conocieron América Latina, no conocieron el Ecuador, poco nos podían enseñar en este sentido. Marx desconocía tanto América Latina que llegó a escribir en una enciclopedia norteamericana disparates contra Simón Bolívar, simplemente porque no conocían. Y muchos dogmáticos, por ejemplo, en Rusia y en América mismo, seguían el pensamiento de Marx condenado a Bolívar. Y eso es absurdo, porque Bolívar, justamente el que abre el camino a la independencia, no solo política, sino también intelectual, también espiritual, de nuestro pueblo. Yo creo que el mensaje fundamentalmente que hay que siempre dirigir a la juventud es eso, cuidado con el sectarismo, cuidado con el burocratismo, cuidado con el dogmatismo. Y por otro lado, es necesario desarrollar sentimientos de solidaridad, de compañerismo, pero en forma profunda. Bueno, actualmente el Ecuador vive un proceso revolucionario que no se lo puede negar. Y no se lo puede negar porque hay cambios institucionales, cambios legales, cambios de actitudes, desplazamiento de viejos sectores dominantes del país. Pero lo fundamental es lo siguiente, a mi modo de ver, el Ecuador venía siendo desde hace mucho tiempo una semicolonia de los yanquis, una dependencia de los Estados Unidos. A través de la deuda externa, del comercio internacional, de la presencia de grandes empresas, de la banca privada, asociada a los Estados Unidos, a las corporaciones norteamericanas. El gobierno actual, que preconiza una revolución ciudadana, particularmente su líder, el presidente Rafael Correa, a mi modo de ver, sí vieron con claridad que lo fundamental en el Ecuador es combatir esa dependencia, es ir rompiendo esas cadenas. Obviamente, eso no es cuestión de decir, soplar y hacer botellas, no. No, porque estamos hablando de sistemas poderosos, sistemas implantados en lo económico, político, social, militar, policial, y lo que es más grave, en la mente de las gentes, de las personas, en el espíritu de las personas. La jornada que se realiza el día de hoy, de la Juventud Revolucionaria de Pichincha, sea una jornada provechosa. Que salgan ustedes, chicos y chicas, con mucho más brío, para seguir adelante en este camino que es difícil. El camino de toda revolución es peregoso, lleno de obstáculos, pero es el único camino digno, en realidad, porque conduce a la liberación de los pueblos. Los jóvenes deben marchar con fuerza, con firmeza por ese camino. No quiere decir esto que deben dejar de ser jóvenes, todo lo contrario. Es conjugar los sentimientos juveniles, las actividades juveniles, con el que hacer de luchador revolucionario, de la luchadora revolucionaria. Combinar el estudio con la acción comunitaria. Y, como siempre digo, recordar el consejo que Che Guevara daba a sus hijos, cuando les dijo que lo mejor en el ser humano es sentir el golpe que recibe otro ser humano como si fuera propio, en el pellejo propio, donde quiera que se dé este suceso y ser siempre solidario con los demás. Eso es lo que distingue, decía el Che, al verdadero revolucionario.